Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oyen el murmullo de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Corre tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Para arriba es cuestión de tiempo, mi rey Ocho, nueve Ocho, nueve Una mirada muy noble y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboneaba En el carril del saltebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, el super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante, pocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en la red él lo anunciaba Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, va a duplicar en sus ganancias En las patas del caballo, toda su cuenta dejaba Quiso brillar a la estrella, nombre que lleva su cuadro